plantea México en la ONU. Me parece bien, pero me acordé de una cosa mientras estaba escuchando el discurso, que en general es un alegato al sentido común. Pero hablaba del Consejo de Seguridad como ese organismo donde se aplica el derecho de veto y no hay forma que funcione. Pero, perdón por hacer el frijol en el arroz, el frijol negro en el arroz, cuando el Consejo de Seguridad no ha practicado el veto, cuando a China y a Rusia se les ocurre pues abstenerse de vetar una resolución, sucede lo que sucedió en marzo del 2011 en Libia, donde el Consejo de Seguridad decidió, insisto, gracias a la abstención de los críticos de los estados que podían impedirlo, una resolución para crear una zona de exclusión aérea en Libia. Y eso fue el inicio de la operación que la OTAN de apoyo, digamos, de todo tipo a los rebeldes que generó el fin de Gaddafi, su luchamiento y la actual, el infierno que sigue siendo Libia al cabo de más de 10 años, uno de los países que tenía el mejor nivel de vida de África, se ha convertido de verdad en una distopía absoluta, un lugar donde hasta hubo sus mercados de esclavos, donde la población negra, digamos, ha vivido un terror permanente y se ha convertido en un nido de traficantes, de pandas y de mafias. Eso es lo que sucede cuando, por cierto, el Consejo de Seguridad se convierte en una especie de organismo al servicio de quien prácticamente fundó la institución y la manipuló siempre a su antojo, que fue Estados Unidos que desde la guerra de Corea ha utilizado la fórmula, digamos, de amparar sus intervenciones cuando ha podido a través del manto sagrado o la bandera azul de las tropas de Naciones Unidas. Esto pasó también, aunque no en Yugoslavia, no con acuerdo, pero en el caso de Libia es para acordarnos de esto. Insisto, a veces, aunque parezca lo contrario, el derecho de veto en el Consejo, donde se manda, donde funciona como el verdadero gobierno, digamos, porque todos sabemos que la Asamblea General es una especie de, en fin, un aparador muy bonito donde la gente habla, pero por cierto nadie hace caso, como esa anual resolución contra Israel que aprueba en todos los países, menos Estados Unidos, Israel y alguna isla que no recuerdo del Pacífico, seguro que Alina sabe el nombre, pero que no tiene ninguna importancia. Por tanto, yo diría que, perdonen, pero Consejo, la posibilidad de vetar decisiones del imperio y de sus amigos en el organismo más importante del sistema de Naciones Unidas es lo que impediría que pasen casos, porque seguramente lo que sucedería en caso, bueno, como Rusia estaba en el Consejo, va a impedirse una zona de exclusión aérea, pero cuando se crea una zona de exclusión aérea, empiezan los ataques directos y se genera una escalada que en el caso de Libia no fue tal, porque era muy pequeña y estaba rodada de enemigos, pero en el caso de Rusia es una contingencia, digamos, mundial. Entonces, insisto, yo diría que a veces, aunque me parece muy sensato el llamado a la negociación, la claridad con la cual hay que evitar una escalada que, insisto, escalada que está suponiendo y tendrá consecuencias incluso en México. Acordémonos de lo que pasó en el 21, cuando hubo el famoso apagón de Texas y nuestra dependencia del gas natural de Texas, que es el 80%, digamos, en un 80% dependemos de que el suministro por gasoductos siga funcionando el próximo año. En caso de algún tipo de decisión que priorice a los aliados o que el mercado se ha intervenido para operar a favor, digamos, del aliado europeo, podemos tener muchos problemas, pero no más para ese detalle que me gustaría recordar. Dejar un consejo de seguridad que se, a través de la abstención de algunos países, permite el intervencionismo de Estados Unidos, porque finalmente la OTAN o las fuerzas armadas que intervienen se convierten bajo el paraguas de la OTAN, perdón, de las Naciones Unidas en un tipo de guerra de intervención, que es lo que, por cierto, México siempre ha defendido su postura en contra de ese tipo de guerras. La clave para lo que llamaba Branko Miranovich, la paleoizquierda, una izquierda que cree en el crecimiento, cree en la igualdad y cree en un mundo multipolar donde no haya un poder absoluto. Y utilizar a la ONU o al Consejo de Seguridad como una artimaña para legitimar intervenciones, como ha pasado en Libia y en muchos otros países también es peligroso. Insisto, es importante para tener ese balance recordar que las propuestas para ampliar el Consejo de Seguridad pueden ser un caballo de Troya justamente para legitimar intervenciones multilaterales, entre comillas. ¿Por qué no cerramos con algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario?